Hola, mira estas 4 nuevas cabezas dinámicas con animaciones faciales totalmente gratis. Son re turbias, pero geniales a la vez. ¿Las vas a querer o no? Ingresa a los links que te dejo en descripción y comentario fijado. Le das al botón verde de comprar. Al final, en obtener ahora. Listo, ítem conseguido. Repite lo mismo con las demás cabezas. Recuerda tener la sesión de Roblox iniciada en el navegador, o no te va a dejar comprar estos objetos. No se si estarán gratis para siempre, así que mejor apurate en hacer la compra. Las cabezas perturbadoras se encuentran en la sección de cuerpo. Y luego, estilo. Espero que te sirva, chau chau.